Hola amigos, ¿qué tal? Soy Laura Cabrera y esto es Reencuentro. Quiero contarles que en esta ocasión nos hemos venido al bello departamento de Cuscatlán, al municipio de Tenancingo, Villa de Emprendedores. Acompáñenos. Tenancingo es un lugar apacible, seguro, bonito. Aquí ha surgido gente grande, que ha cambiado cierta historia también de nuestro país. Aquí donde estamos ahora era un asentamiento nativo de Pipiles y esta zona era la zona del reinato de Cuscatlán. Y después de esto viene la colonización, después de esto viene la independencia, ya tenemos un presidente que nació en 1894 y que era de acá, de Tenancingo. Y significa que también la revolución y las revueltas que se dieron de independencia se dieron de una forma muy fuerte aquí en Tenancingo porque era uno de los tres pueblos más prósperos de toda la zona, incluyendo Cojutepeque, incluyendo también Xuchitoto. Este templo en el que nos encontramos hoy fue terminado de construir en 1717. La historia es muy interesante porque se dice que este lugar era un lugar de paso. Este ambiente de este parque es donde la gente se quedaba a descansar, a pernoctar, porque de aquí era el paso para Chaletenango, para Guatemala, para Guayabal. Entonces sucede que en una ocasión dejan una caja aquí en este lugar. No se sabía qué era, pero los religiosos, que en principio eran franciscanos, que andaban por este lugar, dijeron que no podían abrirla. Los nativos, después de que pasaron cierto tiempo, decidieron abrirla y se dieron cuenta que era una imagen de un santo. No sabían de quién era, hasta que la siguiente misión que vino, que era también de franciscanos, por ahí por 1650, se dieron cuenta de que era la imagen de Santiago Apóstol. Y desde entonces empezó a ser esta iglesia en la que nos encontramos. Tenemos muchos recursos naturales, como ríos, bosques, hay senderos, también se pueden hacer caminatas. El patrimonio cultural de acá es la artesanía en palma. También está el emprendedurismo, que es lo que es la artesanía en bambú. Hay una gama infinita de lo que es el bambú. Tenemos muchas cosas que hacemos aquí, lo que el cliente pida. Para nosotros no hay límites. Ahorita contamos con 56 artículos diferentes, por los cuales también hacemos pulseras, llaveros, collares, según lo que el cliente nos pida. Y yo empecé de la edad de 7 años a trabajar, pero primero se hicieron bolsas de plástico y después aprendí a bordar el sombrero, que es para niños, se le hacen varios diseños, estrellas, casas, barcos, mariposas. Y hoy con el tiempo le he cambiado otros dibujos, como carritos, carretas. Un poco sobre lo que hemos trabajado acá en el pueblo, que le queremos con las personas que apoyan el arte, queremos darle una cara, por decirlo así, algo típico. Hemos empezado a hacer unos murales, pero de igual manera es algo que se necesita impulsarlo bastante, tanto como hacerse la idea y también económicamente. Entonces poco a poco queremos ir dándole esa cara que tanto se desea para tener signo. Entonces a lo que más me dedico es, lo que me gusta a mí, es el realismo. Entonces, y claro, todas las técnicas, como lo abstracto, el impresionismo, entonces es lo que más me atrae. Y pues ya tenemos 7 años de estar trabajando en esto. Tengo cabras lecheras, tengo cabras lecheras y la leche la saco, la voy a vender. 12 años hace de que inicié con las cabras. Yo vi de que las proteínas que tiene la leche de cabra. Debido a eso fue de que inicié con mis cabras. Y luego fue produciendo, fueron produciendo, produciendo, produciendo las cabras. Luego he llegado a tener hasta 25 cabras. Yo invito más que todo también a los hermanos leanos que vengan acá a consumir la leche. La leche de cabra que se sacó acá. A mí me fascinó Tenancingo. ¿Y a usted qué le pareció nuestro recorrido? Recuerde que cuando todo esto pase, usted tiene que redescubrir Tenancingo. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!